¿Qué podré decirte en el corto tiempo en que se vive una ilusión? ¿Qué podré dejarte tan pegado al alma que se quede ahí en tu corazón? Yo no pretendo enseñarte lo que es el mundo me falta tan lejos Pero vale la pena disfrutar cada día porque me has regalado el privilegio de amarte Di lo que sientas, haz lo que piensas, da lo que tengas y no te arrepientas Y si no llega lo que esperabas, no te conformes jamás, te detenías Pero sobre todas las cosas, nunca te olvidas de Dios Serás el tamaño de tus pensamientos No te permitas fracasar Lo más importante son los sentimientos Y lo que no puedes comprar Y cuando llegue el momento En que tú sola quisieras volar Aunque no estemos juntos Estarán tus recuerdos Que con solo querernos Volverás a vivirlos Di lo que sientas, haz lo que piensas Da lo que tengas y no te arrepientas No te limites No te limites Por lo que digas Sé lo que quieras Pero sé tú misma Y si no llega lo que esperabas No te conformes jamás, te detenías Pero sobre todas las cosas Pero sobre todas las cosas Nunca te olvides de Dios Pero sobre todas las cosas Como te quiero Como te quiero Mi amor Amor Amor